En el Hospital Materno Infantil, un grupo de trabajadores del mismo tomaron la decisión de cortar la calle. El motivo tuvo que ver con un petitorio que se viene prolongando a lo largo del tiempo, como por ejemplo, mejoras salariales, la utilización de medidas de bioseguridad, los elementos necesarios para la misma, como así también el plase de contratos, a lo que son plantas permanentes y también así a lo que son las designaciones. Entonces, esto es muy importante de acuerdo a lo que plantean los empleados del Hospital Materno Infantil. De acuerdo a lo que se decida en la asamblea que se realizará el próximo martes, van a decidir si se va a realizar un paro y una nueva movilización. Los motivos vienen de mucho tiempo atrás, hace un año y medio que venimos pidiendo a la gerencia una solución, una pronto solución a los problemas que le hemos planteado. Hasta ahora se solucionaron muy pocos puntos y los puntos claves como la falta de personal en el hospital, la falta de insumos para que trabajen nuestros compañeros, también es muy preocupante. Y bueno, ahora ya que están poniendo jefes en este hospital, jefes que no son trabajadores y compañeros de este hospital, ya que dado todos los compañeros que están diciendo, cada día están perfeccionándose para llegar a ocupar esos cargos. Y están siendo ocupados por gente que no son del hospital. Ese es uno de los puntos claves también, ¿no? Pero también queremos dar a conocimiento que la salud pública y los compañeros del hospital están en desacuerdo con el salario magro que cobramos todos los trabajadores de la salud pública. Y acompañamos en esto a los docentes por una lucha y un salario digno, porque es muy preocupante lo que está pasando en el hospital. Nos pagan una actividad crítica de 130 pesos y tenemos enfermedades recurrentes de compañeros que día a día se enferman con dermatitis, neumonías recurridas. Tenemos compañeros que el 45% que se jubila fallecen por enfermedades cronológicas, ¿no? O sea... ¿Esto tiene que ver con la falta de los elementos de bioseguridad, de higiene que ustedes mencionaban anteriormente? Todo eso, todo eso hace un montón de cosas. Yo pienso que el alejamiento del gobierno de salud pública hace que todo esto esté ocurriendo hoy. La falta de personal, la falta de insumos dentro del hospital, la falta de bioseguridad de nuestros compañeros es muy preocupante. Eso es lo que acarrea todo esto. La enfermedad de nuestros compañeros, ellos son los causantes. Tanto el gobierno de la provincia como la gerencia del hospital, a quienes toque estar en el momento, son los causantes de lo que están pasando. Venimos reclamando ya hace muchísimo tiempo por los elementos de bioseguridad de nuestros compañeros. Hasta el momento no se dio ninguna solución. ¿Cómo piensan continuar? Mira, por lo tanto estamos firmando un petitorio al gerente para ver si se ocupa de una vez por todas de estos problemas.